Por culpa de una perversa fui a prisión y me abandonó No llegó una carta de ella a mi galera tan siquiera Creyó que tras de la reja moriría y se engañó Libre soy Perversas y traicioneras Bongo que son de la vieja escuela Para María yo te digo que engañan a cualquiera Y hasta se matan diciendo que te esperan Siempre el domingo esperaba creyendo que haberme iría Siempre el domingo esperaba creyendo que haberme iría Y con su ausencia veía que el público terminaba Que solo mamá llegaba A darme con su presencia la más sagrada experiencia Que mujer no hay más que una Es la madre y más ninguna Perversa tiene conciencia Me enseñó mi cautiverio que la maldita prisión Me enseñó mi cautiverio que la maldita prisión No tiene comparación más que con el cementerio La amistad es un misterio que allí vemos que me tira Y las espaldas y las espaldas Y las espaldas no tiran A veces salta un hermano Y que no hay que a dos a mano Cuando el destino nos tira Bongo, oh, bongo, que te dicen Así son, bongo Que no se puede creer en mujeres, te lo digo yo Así son, bongo Oye, bongo, mi pana quiere decir bongo Así son, bongo Pero así son las modernas de ahora, tu moro Así son, bongo De tantas cartas que le escribía con el cartero se jugó Así son, bongo Bueno, que escuchen lo que hay Bueno, que escuchen lo que te canta en mi guagua, bongo Así son, bongo Pero parece que ya mi fiesta se cantó Así son, bongo Que tu cigarro ya se apagó Así son, bongo Al bongo, bongo, que te digo Así son, bongo ¡Aye! ¡Se va! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Gracias.